No quieres comer nada, no quieres beber nada, no obtuvimos respuesta. Estás enfadada con nosotros, vamos a hablar, tenemos que hablar, pero nada, silencio. Es las 4 de la tarde, ¿qué hago? Me quedo mirando a una mosca, pienso, esto ha sido, he vivido como esa mosca. Exacto, eso es lo mismo. Ya un viejo, unos años, me da igual lo mismo. Pero luego me tomo un orfidal, me pongo el pasapalabras y se me pasa. ¡Gracias!